Juan Carlos Yorra Yalbo, secretario general del Consejo General. El principal problema es la falta de transparencia en los criterios de realidad docente. No sabemos, porque no son públicos, cuál es la ratio de profesor-alumno en los diferentes centros universitarios públicos y privados. No sabemos cuál es el número de horas de prácticas que realizan los alumnos, dónde las realizan. En definitiva, la urgencia está en hacer más transparente la docencia en los centros universitarios públicos y privados. El debate siempre gira, y es bueno, en torno a la adecuación de los planes de estudios en relación a la realidad social. Es decir, formamos unos recursos en base a un plan de estudio. Esos planes de estudios a veces se quedan desfasados respecto a la propia realidad social. Y ahí está el reto de ir continuamente haciendo una re-evaluación periódica para comprobar si la formación de damos se ajusta a lo que realmente la profesión de dentista requiere hoy en día. Ese es un reto diario. En los años 90, la OMS dijo en relación a los recursos sanitarios que era igual de preocupante la falta de recursos sanitarios como el exceso de los mismos por el elevado 2D social que ambas situaciones podían tener. Cuando hay un exceso de recursos sanitarios y específicamente de recursos sanitarios en el ámbito del ejercicio profesional privado, estamos desvirtuando el mercado laboral de ese colectivo. No podemos considerar los servicios sanitarios como cualquier otro tipo de producto sometido a la oferta y la demanda. Hay una diferencia muy sustancial entre la salud y otros bienes que no son para nada comparables. Por lo tanto, la pléntora profesional lleva primero a paro, paro odontológico, lleva a subempleo y lleva a riesgo de sobreablandamiento, es decir, yagrogenia, daño a la población general. El número de lausos tiene dos finalidades. En los países donde hay números de lausos lo hay por dos finalidades. Una, la justificación es formativa, es decir, yo puedo formar a un número determinado de personas en base a los recursos docentes disponibles. Y para obtener un producto de calidad formativa necesito o puedo formar a un número determinado. Esa es una de las razones. La segunda razón, en el caso específico de los recursos sanitarios, es ajustar los recursos sanitarios a las necesidades de demanda de la población. Esos son los dos grandes motivos. Ahora bien, es verdad, en la nueva legislación europea, en la nueva situación europea, con la libre circulación de profesionales, los ajustes, los álculos que se hacían a nivel nacional, ahora se están viendo totalmente desvirtuados. Por ejemplo, en el caso de determinados países, han preferido disminuir la formación de profesionales sanitarios, porque el doce de formación es muy elevado, y a cambio han preferido importar profesionales de otros países. Y nosotros, ahora mismo, somos exportadores de profesionales sanitarios. Para el Consejo General hay una serie de prioridades. La primera es continuar exigiendo una racionalización en el número de profesionales. Nos parece prioritario y vamos a seguir haciéndolo, llamando a donde haya que llamar y apelando a quien haya que apelar. La segunda prioridad es exigir transparencia en los criterios de calidad docente. Es decir, nosotros no somos responsables de la formación, pero sí somos responsables de la calidad asistencial, que lógicamente es el producto final de la formación previa. Por lo tanto, no tenemos nada de decir en relación a la formación, a la calidad formativa, pero sí queremos saber, porque al final el producto derivado va a derivarse de esa formación, y queremos saber si se están o no cumpliendo los criterios formativos de calidad en todos los centros, públicos y privados. Esas son básicamente las dos grandes prioridades. Y finalmente, en relación a toda esa plétora profesional, defender, lógicamente, la máxima calidad asistencial en pro de la población española y evitar que se pueda abusar a través de publicidad entrañosa, entre otros motivos, de la buena fe de la población española en relación a su salud buco-denta. Gracias por ver el video.